Este domingo 30 de junio se realizará el cuarto basarte en el barrio primero de mayo en la Casa de la Mujer. En este espacio estará disponible el mercado campesino de las mujeres de Barranca Bermeja y la región. Es una oportunidad para compartir con las mujeres productoras, con las mujeres que vienen del campo. Tenemos mujeres que vienen de Cimití, de Santa Rosa, San Pablo, pero también de Santander, de Cerrito, de diferentes sitios, con todos los productos que ellas están cosechando, verduras, frutas, alimentos de toda clase, de toda variedad. Desde las 8 de la mañana se llevará a cabo diversas actividades culturales hasta las 5 de la tarde en el barrio primero de mayo. Integración cultural, arte, entonces vienen las veteranas, unas cantoras de San Pablo, los grupos en la esquina del arte se ha vinculado acá también, entonces va a tener ahí sus tamboras, diferentes danzas, en fin, hay de todo. Va a haber el saltarín también para los chicos puedan tener su entretención y su diversión ahí. Va a haber una exposición fotográfica de las mujeres en el campo que hace parte de toda esta dinámica. Durante los cuatro años consecutivos la Casa de la Mujer organiza este evento que resalta la cultura y la labor de mujeres campesinas que a diario buscan el sustento para sus familias. Además van a haber los platos preparados, podemos irnos a desayunar, a almorzar con la familia, entonces hay variedad del arroz con pescado, zancochos, de gallina, de pescado, en fin, infinitos platos típicos de la región, exquisitos, sabrosos. La representante legal de la Casa de la Mujer hace la invitación a la comunidad de Barranca Bermeja para que asistan a este espacio de unión femenina.